Muy buenas chicos, nuevamente solamente tenemos tres postores, casi siempre son los de siempre Los cuales son Cristóbal, Norman y tu daddy, que es el nuevo que Norman regaló una suscripción y le cayó al chico Si estás viendo este video tu daddy y llegas a ganar una de las dos suscripciones, pues bueno, ya sabes De hecho Norman, tú tienes una ya ganada, que tengo que dártela Ya esa te voy a pedir tu cuenta y te la voy a pasar por externo, nada más te acuerdas de copiar la foto en el disco Así que nada, venga chicos No, no, no Me faan esta reciclada, no vale, vamos a ver acá primero Venga, aquí esto va, felicidades, es la primera, venga Vamos por la segunda, ¿vale? Ya que esto valga, no, vamos a quitarlo de aquí Vamos a ver si a Norman o al otro le toca, venga Ah, vale Nooooo Vale, cuidado y gol, felicidades por tu bendición, nada más que te reportes con Cristobal en el disco, chicos recuerden reportarse en el disco de abajito del canal, recuerden que en este mismo vídeo pueden ustedes poner la información ahí en el youtube para que bueno se encuentran en contacto con nosotros o con Cristobal para que bueno yo les pase su bendición, nada chicos, si les haya gustado esta información y que más gente se suscriba al canal para que bueno tengamos más oportunidades de sacar más contenido nuevo mejores premios y demás, nos vemos en la próxima.